La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Como presidente de Nueva Economía Forum, tengo el placer de darles de nuevo la bienvenida al Foro España Innova, que organizamos con la colaboración del Corte Inglés y de la Fundación Ramón Areces. Hoy tenemos la especial satisfacción de recibir a un antiguo amigo, muy antiguo y muy amigo de esta casa, don Daniel Calleja, director general de Empresa e Industria de la Comisión Europea, al que va a presentar don José Manuel Soria, ministro de Industria, Energía y Turismo, que para asistir al Consejo de Ministros tendrá que abandonarnos en el transcurso del acto. Don José Manuel, la tribuna es suya. Don José Manuel Soria, director general de Industria e Innovación de la Pequeña y Mediana Empresa y de Turismo de la Unión Europea. Para mí es un honor poder presentar a Daniel Calleja, nuestro conferenciante en el día de hoy por distintos motivos. En primer lugar, me une una estrecha amistad personal, política y profesional a Daniel desde hace ya muchos años. En segundo lugar, Daniel ha acumulado a lo largo de toda su trayectoria un brillante currículum, forjado en primer lugar en la Universidad de ICADE, donde se licenció en Ciencias Económicas y Empresariales. Pronto, tras su licenciatura, empezó a prestar sus servicios en los servicios jurídicos de la Comisión Europea y a partir de ahí desarrolló una intensa labor de trabajo en distintos gabinetes. En primer lugar, en el gabinete del presidente de la Comisión, fue también jefe del gabinete del comisario Marcelino Oreja, que hasta antes nos decía el mejor colaborador que he tenido nunca en mi vida y mira que has tenido colaboradores, Marcelino. Y también fue jefe del gabinete de la vicepresidenta Loyola de Palacio. Después fue director de transporte y luego director adjunto de industria, hasta llegar a lo que hoy desempeña su responsabilidad como director general de industria, de pequeña y mediana empresa, de innovación y de turismo. Por tanto, una dilatada trayectoria profesional desarrollada fundamentalmente en el ámbito europeo. Pero además, Daniel Calleja ha desarrollado siempre una labor en pro de la industrialización de la Unión Europea. He tratado mucho con él a lo largo del último año, junto con el vicepresidente de la Unión Europea, Antonio Tajani, para impulsar, junto con otros ministros responsables de industria y competitividad de la Unión Europea, de una estrategia para industrializar Europa. A lo largo de los últimos años, una de las principales debilidades que el continente europeo ha tenido es la creciente desindustrialización que ha tenido, por tanto, pérdida del peso del sector industrial en el conjunto de toda la economía, lo cual ha hecho que a la hora de afrontar determinados momentos de dificultad, como los que hemos tenido a lo largo de los últimos años, no hayamos podido responder mejor debido a una cierta debilidad de nuestra base industrial. Esa es la razón por la cual esa comunicación que recientemente el vicepresidente Antonio Tajani ha remitido, después de los trabajos que ha coordinado Daniel Calleja a distintas instituciones europeas, tiene como finalidad el sentar las bases para esa reindustrialización. Una reindustrialización que, lógicamente, ha de pasar por un mayor protagonismo de lo que son los sectores convencionales de la industria, por tanto, de la industria manufacturera, de la industria del automóvil, de la industria espacial, de la industria aeronáutica, de la industria naval, de todos los sectores convencionales e industriales, pero, fundamentalmente, que ha de pasar por todos aquellos, los nombrados y otros, que incorporen innovación, que incorporen valor. Y dentro de ellos, desde luego, con nombre propio, todo lo que tiene que ver con la industria de las telecomunicaciones, los contenidos digitales, las producciones digitales, todo lo que tiene que ver con la sociedad de la información, con las tecnologías de la información y de la comunicación. Para hablarnos de todo ello, está aquí hoy Daniel Calleja, y creo que es de las personas dentro de la Unión Europea que tiene un enfoque más directo y más claro respecto al papel que la industria puede y debe jugar en el futuro de la economía europea. Con todos ustedes, Daniel Calleja, director general de Industria, Innovación, Pequena y Mediana Empresa. Muchas gracias. Muy buenos días a todos. Quisiera, en primer lugar, que mis primeras palabras fueran de agradecimiento al ministro de Industria, José Manuel Soria. Agradezco extraordinariamente su presencia hoy aquí, Día de Consejo de Ministros, y también quisiera, por supuesto, agradecerle sus muy amables palabras de presentación. En segundo lugar, quisiera agradecer al Foro de Nueva Economía y a su presidente, José Luis Rodríguez, su gran amistad a lo largo de todos estos años. Es una persona con la cual tengo una estrecha relación y quisiera también agradecerle y felicitarle por la labor que está haciendo de divulgación, de debate, de contribución a la sociedad española. Y quisiera también agradecer a todos ustedes su presencia hoy aquí. Veo muchas caras conocidas, muchos viejos amigos, muchas personas de la política de las instituciones europeas, del mundo empresarial, de las grandes y de las pequeñas empresas. Y, por supuesto, quisiera agradecerles muy especialmente su presencia aquí. Como director general de Industria de la Comisión Europea y representante de las pequeñas y medianas empresas, yo voy a concentrar mi intervención en una idea fundamental. Y la idea fundamental es qué tenemos que hacer para que en Europa reforcemos la competitividad de las empresas y consigamos establecer una senda de crecimiento, de empleo, para establecer, dentro de la región europea, una industria más fuerte, una industria más competitiva y generar prosperidad para toda la sociedad. Y como funcionario de la Comisión, aunque últimamente a los funcionarios de la Comisión en algunos países se nos identifica como los hombres de negro, habrán ustedes podido comprobar que mi misión no es de hombre de negro. No somos de esos funcionarios que me decían, la frase más terrorífica en estos momentos es cuando alguien de la Comisión llega a un Estado miembro y dice soy de la Comisión Europea y he venido a ayudarle. Al contrario, lo que tenemos que hacer es trabajar juntos para conseguir reforzar la competitividad y el papel de la industria dentro de la economía europea. Yo quisiera hablar hoy de cuatro grandes temas. En primer lugar, voy a desarrollar brevemente la importancia de la política industrial para la Unión Europea. En segundo lugar, el papel clave de la innovación. En tercer lugar, cuáles son las medidas europeas en favor del crecimiento y de las pequeñas y medianas empresas. Y en cuarto lugar, me referiré a las medidas también que estamos proponiendo para fomentar el espíritu empresarial en Europa. Y el punto de partida no puede ser otro que la profunda crisis económica que Europa está atravesando en estos momentos. Vivimos la crisis más grave desde la Segunda Guerra Mundial. Una crisis financiera en sus orígenes que ha desbordado sus efectos a la economía real. En Europa hay hoy 26 millones de parados. Ha caído la producción industrial un 10%. Muchos países se hallan en recesión. Y las previsiones de la Comisión Europea, como saben ustedes, para el año 2013 son que habrá un crecimiento nulo dentro de los 27 Estados miembros y un decrecimiento, o como dicen los economistas eufemísticamente, un crecimiento negativo de un 0,3% dentro de la eurozona. El PIB se encuentra por debajo de los niveles previos a la crisis. Y es verdad que todos los Estados miembros están tomando medidas importantes. Todos han emprendido políticas de saneamiento de las finanzas públicas, de ajuste presupuestario, que son necesarias, que son indispensables. Además, se ha procedido, en muchos Estados miembros, a acometer reformas estructurales. Reforma del sistema financiero, reforma del sistema laboral. Y dentro de la Unión Europea hemos acometido reformas para reforzar la gobernanza de la eurozona. La Unión Fiscal, la Unión Bancaria, con un supervisor único. Todas estas medidas deben permitirnos el poder remontar la situación actual con unas bases sólidas. Pero Europa no saldrá de la crisis solamente con estas medidas. No podremos salir de la crisis solamente con políticas de saneamiento de las cuentas públicas. No podremos salir de la crisis solo con reformas estructurales ni reforzando la zona euro. Europa no saldrá de la crisis sin políticas de crecimiento. Sin una nueva estrategia industrial que apueste por la economía real. Sin industria, una economía pierde su capacidad de innovación y no consigue crear puestos de trabajo. Hace no muchos años, algunos decían que la mejor política industrial es la que no existe. Hoy esas personas están muy calladas. Hay un silencio clamoroso. Y ello porque hay hechos irrefutables. Por cada puesto de trabajo en la industria, se crea al menos otro en el sector servicios. La industria hoy genera en la Unión Europea cuatro quintas partes de las exportaciones y un 80% del conjunto del I más D del sector privado en Europa. Y los países de la Unión Europea que han mantenido un tejido productivo, que han evitado caer en la trampa de las especulaciones inmobiliarias o financieras, son los que han soportado mejor la crisis. Es más, dentro de un mismo país, las regiones con industria han sufrido en menor medida los efectos de la crisis. Por eso tenía toda la razón el ministro cuando decía que hay que pasar de perder industria a ganar industria. Reindustrializar Europa es el objetivo que hemos propuesto desde la Comisión Europea. Objetivo que ha sido aprobado por el Consejo de Ministros de Competitividad con una meta. Que la industria que representa en estos momentos el 16% del PIB europeo pase a ser del 20% en 2020. Hemos añadido un cuarto 20 a la estrategia de la Unión Europea. Hasta ahora hablábamos de un 20% de renovables, de un 20% de reducción de CO2, de un 20% de eficiencia energética. Pues bien, hay un cuarto 20 conseguir que el peso de la industria en el PIB de la Unión Europea sea de un 20% en el año 2020. Y esto no es diferente a lo que están haciendo otros países. El presidente Obama, en su reciente discurso sobre el Estado de la Unión, declaraba que la primera prioridad de los Estados Unidos es ser un imán de producción industrial y de nuevos empleos. La revolución del Made in America se va a basar en 15 hubs de producción industrial regional. Y esta política industrial tenemos que desarrollarla y fomentarla en Europa en los próximos años. Y no estamos hablando de dirigismo estatal ni estamos hablando de subsidios, sino que estamos hablando de apostar por una serie de pilares que pueden desarrollar el crecimiento de nuestra economía. Y me van a permitir que me refiera a cuáles son esos pilares básicos de esta política industrial. El primero de ellos es la innovación. La innovación es el factor clave para el crecimiento económico en Europa. Europa no puede competir con China y con otras economías emergentes solamente en costes. Esto no es una opción. Europa necesita producir productos innovadores de alto valor añadido y de calidad para mantener nuestra competitividad y volver a la senda de crecimiento. Hace unas semanas, en la última reunión de la Fundación Cotec, el rey de España, el presidente napolitano y el presidente de Portugal, Cavaco Silva, subrayaban la dimensión estratégica de la innovación para la Unión Europea. La innovación es el motor clave para garantizar un crecimiento inteligente, sostenible e integrador. En Europa hemos hecho mucha investigación, tenemos que continuar investigando, pero sobre todo tenemos que hacer más innovación. Tenemos que conseguir que las ideas innovadoras lleguen más rápido y de manera más eficaz al mercado y que se conviertan en productos o servicios nuevos. El conocimiento no es en sí mismo suficiente para asegurar el crecimiento. Solo la comercialización de nuevas ideas es capaz de crear empleo y crecimiento. Dentro de la Comisión Europea hemos establecido un ranking de los países más innovadores y hay unos líderes de la innovación en Europa. Se pueden imaginar Suecia, Alemania, Finlandia, Dinamarca, que se encuentran entre los líderes mundiales de la innovación. Hay otros que son innovadores moderados. Es el caso de España, es el caso de Italia, es el caso de Polonia. ¿Y cuál es la diferencia fundamental entre estos dos grupos de países? La gran diferencia es que las empresas de los líderes de innovación son mucho más innovadoras que los países innovadores moderados. Un 80% de las empresas de Alemania reportaron alguna actividad de innovación entre 2008 y 2010. En España solo lo hizo el 40%. Hay, por lo tanto, una gran capacidad de innovación que es fundamental para asegurar la competitividad de un país. Y hay sectores clave, las energías renovables, el transporte limpio, los nuevos métodos de producción, lo que llamamos la tercera revolución industrial. Sectores en los que podemos avanzar y en los que podemos conseguir grandes resultados. Y también no podemos descuidar los sectores tradicionales. Por eso, la Unión Europea va a apoyar decididamente programas estratégicos europeos. El programa Horizonte 2020 tendrá, vamos a esperar, el acuerdo del Parlamento Europeo. Veo aquí muy significados e ilustres representantes del Parlamento Europeo. Tienen que ratificar el acuerdo del Consejo Europeo. Una de las partidas más importantes son los fondos de Horizonte 2020. En estos momentos estamos hablando de 72.000 millones de euros para promover innovación en Europa. Pero tenemos también que hacer grandes programas industriales, como el programa Galileo, que debido a la iniciativa y al coraje político de Loyola de Palacio, a la cual todos seguimos recordando en Bruselas, está convirtiéndose ya en realidad. Tenemos cuatro satélites y ofrecerá sus primeros servicios a finales del 2014. El sector aeroespacial. El sector de la automoción, de gran éxito y con grandes resultados en España, con el objetivo, leía ayer, de que uno de cada cuatro coches de Europa se fabrique en este país, en el marco del plan 3 millones. O el sector de la construcción. En Europa hay que renovar en estos momentos 210 millones de edificios. El sector de la construcción con la eficiencia energética, con los nuevos estándares, con los materiales de construcción, con trabajo para las pymes, puede ser un sector muy importante. La industria de la defensa, el sector de los transportes, la energía, la economía digital, pueden ser factores de desarrollo, vectores de desarrollo de esa nueva economía. Y tenemos que hacerlo porque Europa no puede continuar business as usual. Como decía la canciller Merkel hace algunas semanas, nuestro continente representa un 7% de la población mundial, un 25% del PIB mundial y un 50% del gasto público mundial. No podemos pretender ser competitivos con el resto del mundo si no cambiamos las cosas. Y tenemos que actuar sobre la reglamentación, tenemos que actuar sobre la fiscalidad, tenemos que actuar sobre la energía para conseguir salir adelante. Por eso hay un segundo pilar muy importante, que son las políticas en favor de las empresas. Como además de director general de industria, represento a las pequeñas y medianas empresas, me van a permitir que subraye la gran importancia que tienen las pymes para nuestra economía. En Europa hay más de 23 millones de pequeñas y medianas empresas. Son 9 de cada 10 de los nuevos puestos de trabajo que se crean en la Unión Europea. Son la columna vertebral de la economía europea y son un factor clave de la cohesión económica y social. Europa no podrá salir de la crisis sin las pymes. Las pymes han sido las víctimas de la crisis y deben ser las protagonistas de la recuperación. Y no hay contradicción entre pequeñas y medianas empresas y grandes empresas. Son interdependientes. Nuestro objetivo tiene que ser que haya muchas más pequeñas y medianas empresas y que muchas de esas pequeñas y medianas empresas se conviertan en empresas grandes. Estados Unidos tiene muchas menos pymes que nosotros. ¿Por qué? Porque tiene muchas más grandes empresas. Porque la velocidad en pasar de pequeña a grande es mucho más rápida en Estados Unidos que en Europa. Nuestras pequeñas y medianas empresas sufren, y en general nuestras empresas, de tres aspectos muy importantes sobre los que hay que trabajar. El primero, reducir las cargas administrativas. Hay que simplificar extraordinariamente la burocracia. En Europa hemos suprimido en los últimos años 7.800 páginas del diario oficial y nos hemos fijado como objetivo que para finales del año que viene haya un 25% menos de legislación aplicable a las empresas. En mis encuentros con las pequeñas y medianas empresas, cuando les pregunto qué quieren ustedes de Bruselas, cuál es el principal problema que tienen, siempre me dicen que nos dejen en paz. Esa es la principal prioridad. Pasamos más tiempo rellenando formularios que vendiendo nuestros productos y nuestros servicios. Hay que hacer un gran esfuerzo de simplificación administrativa. Y pedimos a los Estados miembros que simplifiquen y reduzcan las cargas burocráticas. Hemos lanzado una iniciativa sin precedentes. Hemos propuesto a las empresas que nos digan, en una consulta pública, cuáles son las diez peores normas de la Unión Europea. La semana que viene haremos públicos los resultados. Y esto no es un ejercicio de masoquismo de la Comisión. Lo que queremos es identificar cuáles son las normas más onerosas para introducir modificaciones, para simplificar la vida de las empresas. Y hemos propuesto también a los Estados miembros que se introduzca el test de la competitividad. Antes de sacar nuevas legislaciones, hagamos un estudio de impacto riguroso sobre el impacto que van a tener sobre las pequeñas y medianas empresas, para reducir las cargas y para facilitar la aplicación. Y si el estudio es negativo, esas normas deberían ser reconsideradas. También hemos propuesto que se reduzca el tiempo de apertura de negocios. Tenemos que facilitar la creación de empresas. El objetivo es que se pueda crear una empresa en Europa en tres días y por un coste de 100 euros. Eso ya es posible en Bélgica, en Dinamarca, en Estonia. Queremos que se haga en todos los Estados miembros. Pero el problema más importante que tenemos en estos momentos es el problema de la financiación. Y en Europa se ha deteriorado mucho el crédito. Una de cada tres empresas tiene dificultades y o no recibe el crédito solicitado o lo que recibe es menos de lo que ha pedido. La Unión Europea está actuando con los Estados miembros a través de dos vías. Primero, por vía legislativa. Hemos adoptado la directiva de lucha contra la morosidad. A partir del día 16 de marzo, las facturas tendrán que ser pagadas por las Administraciones públicas en un plazo máximo de 30 días. Y, además, las facturas entre proveedores deberán ser pagadas en 60 días. Y la Comisión Europea actuará respecto de los Estados miembros en los que no se ejecute esta medida. Es una cuestión de sentido común. No se puede pedir a las pequeñas y medianas empresas que están teniendo dificultades de financiación que estén financiando a las Administraciones públicas. No es posible. Y el respetar esta directiva equivaldría a inyectar 340.000 millones de euros en la economía europea. El equivalente a la deuda griega. Hoy en día hay muchísimas empresas que están en quiebra por problemas de morosidad. Este es un tema que hay que atajar. Y quisiera aplaudir las iniciativas adoptadas por España. La primera medida de pago de proveedores, los 28.000 millones de euros. Y el reciente decreto ley del 22 de febrero que adopta medidas de transposición de la directiva. Van en la buena dirección. Tenemos que asegurar que el crédito fluya en la economía. Como también será importante la directiva sobre el IVA. Que va a permitir que los empresarios no tengan que ingresar el IVA hasta que no hayan cobrado las facturas. Medida también muy importante para empresas de facturación inferior a 2 millones de euros. Que puede ser muy útil. Y hay que actuar con los instrumentos financieros. El programa COSME para las pequeñas y medianas empresas. Puede ser un programa importantísimo para el futuro. Y también tenemos que reorientar los fondos estructurales. Quizá en España ya se han hecho muchas infraestructuras. Y pueda ser más útil el que ahora se reorienten a la innovación. A las pequeñas y medianas empresas. El Banco Europeo de Inversiones va también a actuar en este ámbito. Como también tenemos que hacer en nuestro país y en nuestro continente. Mucho más capital riesgo. Hay que reducir la dependencia del sector bancario. La crisis bancaria ha hecho que muchas empresas afectadas por las dificultades de obtener créditos bancarios se vean en dificultades. Estamos trabajando para que fondos de inversión de un Estado miembro puedan invertir en otro Estado miembro. Es la propuesta del pasaporte europeo que permitirá sin restricciones hacer más capital riesgo en Europa. Hoy hacemos menos capital riesgo que hace 10 años. Hoy estamos viviendo situaciones que empresarios, jóvenes emprendedores que desarrollan un proyecto en Europa, se van a hacerlo a Estados Unidos porque ahí tienen más financiación. Hay que cambiar en ese sentido también las cosas y estamos trabajando en ese sentido. Y tenemos también que apoyar la internacionalización. Es fundamental en estos momentos en los que hay una crisis en Europa el salir fuera de nuestras fronteras. Solo una de cada cuatro empresas sale de la Unión Europea, sale de su país dentro de la Unión Europea y solo una de cada ocho exporta más allá del mercado interior europeo. Y hay que reducir los costes a la exportación y hay que apoyar a la internacionalización. La Unión Europea tiene la red europea de empresas, 600 organizaciones en 54 países. Quiero saludar a los representantes aquí, en España, de esta red europea que está apoyando a muchísimas empresas, apostando por contactos, por joint ventures. Y estamos desarrollando también con el vicepresidente Tajani las misiones europeas para el crecimiento. Desde que él llegó, hacía 15 años que un comisario europeo de industria no viajaba a América Latina. En el último año ha estado en México, ha estado en Colombia, ha estado en Perú, ha estado en Uruguay, ha estado en Chile, Argentina, hubo que cancelarlo por razones climatológicas, pero ha habido un esfuerzo enorme con empresas europeas que se dedican a trabajar en esta área. Como tenemos también que apoyar a los emprendedores. Nuestro plan de acción Emprendimiento 2020 persigue también trabajar en esta línea. Yo no quisiera entrar en muchos más detalles para que haya tiempo en el coloquio, pero sí quisiera terminar con un último mensaje. Yo quisiera lanzar hoy un mensaje de confianza. Es verdad que Europa se encuentra atravesando una situación muy difícil. No debemos ni minimizar el impacto ni tampoco el alcance de esta crisis. Pero tenemos que ser conscientes de que hemos identificado los problemas y de que estamos trabajando las instituciones europeas, los Estados miembros, las asociaciones de empresarios para cambiar la situación. Trabajando sobre la innovación, sobre la simplificación administrativa, apoyando la financiación, la internacionalización y las medidas del emprendimiento, es posible crear un marco para que nuestras empresas puedan ganar la barrera de la competitividad. Winston Churchill, que es el autor, el político más citado en todas las conferencias, decía que un pesimista ve en toda oportunidad una crisis, mientras que un optimista ve en toda crisis una oportunidad. Esta crisis tiene que ser la oportunidad que tenemos que aprovechar para, apoyándonos en nuestro mercado interior, apoyándonos en la industria, apoyándonos en los 500 millones de consumidores, apoyándonos en las buenas infraestructuras, en las empresas innovadoras, en el buen capital humano que tiene Europa y basándonos también en unas sociedades mucho más estables y mucho más cohesionadas que en otros países, avanzar con más integración, con más Europa, para todos juntos salir de esta crisis y recuperar la senda del crecimiento y del empleo. Muchas gracias. Muchas gracias, señor ministro, por su presencia esta mañana. Muchas gracias, don Daniel, por su intervención. Como cabía esperar, ha sido muy interesante y seguramente podrá complementar algunos de los temas a los que se ha referido ahora en el turno de preguntas. Carlos Cortés le pregunta, sus funciones son, por un lado, velar porque todas las propuestas comunitarias tengan en cuenta las pymes y, por otra parte, trabajar con los Estados miembros y el sector para que las medidas de la comisión se traduzcan en empleo y en desarrollo de las pymes. ¿Cuál o cuáles son los principales problemas que se están encontrando y cuáles son los avances registrados en Europa en general y en España en particular? ¿Cuál es el balance del acta de las pequeñas empresas y de la revisión promovida por el vicepresidente Tajani? Bueno, yo diría que nuestra misión fundamental desde la Dirección General de Industria es poner de manifiesto, cada vez que la comisión adopta legislación, cada vez que se hacen propuestas, cada vez que hablamos con los Estados miembros, que no olvidemos la importancia de la competitividad de la economía europea. Este es el gran desafío y muchas veces hay contradicciones en las políticas comunitarias. Nuestra política, nuestra misión es que tengamos siempre en cuenta la competitividad. Por eso, antes de hacer nuevas propuestas, es obligatorio, dentro de la Comisión Europea, el efectuar un estudio de impacto riguroso con un análisis de la competitividad. Y debo decirles que el 50% de las propuestas se rechazan internamente si no se supera este análisis de la competitividad. Dentro de este aspecto hay el aspecto de las pequeñas y medianas empresas. La Unión Europea empezó muy tarde a ocuparse de las pequeñas y medianas empresas. Siempre nos habíamos fijado en los grandes operadores transnacionales. ¿Por qué? Porque normalmente las políticas europeas tienen dimensión transnacional, los transportes, la energía, las telecomunicaciones. En el año 2008 se hizo el acta de la pequeña empresa, la Small Business Act, con esas tres prioridades a las que me he referido, la simplificación administrativa, el apoyo al crédito y la internacionalización. Yo creo que se han hecho progresos en varias áreas. En primer lugar, en el ámbito de la simplificación administrativa, hemos avanzado en ese objetivo de que se pueda crear una empresa en Europa en tres días 100 euros. Hace un año el plazo medio era 15 días y costaba 500 euros. Todavía no estamos en los tres días, estamos en seis días y vamos acercándonos en esa línea. Hemos hecho también un esfuerzo importante en apoyar con fondos europeos la financiación de las pequeñas y medianas empresas. No es suficiente todavía, pero estamos trabajando en esa dirección. Se ha apoyado muchísimo la internacionalización. Hoy el factor más importante en España y en otros países está siendo en Europa la salida, la internacionalización, las exportaciones. Están siendo el arma que se está utilizando para crecer. Luego ha habido también una decisión muy importante que es la creación de una red de representantes de las pequeñas y medianas empresas en los 27 Estados miembros. Es una red que yo presido como director general en la comisión, pero cada país ha designado a un interlocutor de las pymes. Saludo al director general de pequeñas y medianas empresas, Manuel Valle, que es el representante español, y nos reunimos regularmente para verificar los progresos en la puesta en marcha de la Small Business Act, para verificar y para avanzar en las políticas de simplificación, de financiación, y también para intercambiar buenas prácticas, para ver lo que está funcionando en unos países para que pueda ser reproducido en otros. Y está siendo un ejercicio muy útil y muy positivo. Y además nos reunimos en presencia de los representantes de las empresas para que ellos puedan también aportar sus sugerencias en este ámbito. Muchas gracias. Usted tiene un lema, amarás a las pymes y les facilitarás financiación. Los políticos se hacen fotos con algunos banqueros presumiendo de líneas de créditos para pymes y emprendedores. Constantino Álvarez le pregunta si tienen la comisión, y usted mismo como mister pyme, procedimientos para verificar que realmente se conceden préstamos bonificados a las empresas en buenas condiciones de acceso y de retribución y sin que el empresario tenga que hipotecar hasta la cama para pagar el crédito. ¿Cómo superar la brecha de financiación en las pymes que ha aumentado por la crisis? Bueno, respecto al lema, el origen del lema es que presentamos en la Bolsa de Madrid el decálogo para mejorar la financiación de las pymes. Y al final de la presentación yo dije que el decálogo se resumía en dos. Amarás a las pymes sobre todas las cosas y facilitarás su financiación. Entonces, ¿qué medios dispone la Comisión Europea? La Comisión Europea no puede intervenir en las condiciones crediticias de los Estados miembros. Pero puede intervenir de dos formas. En primer lugar, estamos facilitando a las entidades financieras fondos en condiciones favorables siempre en que vayan destinados a las pequeñas y medianas empresas. Lo hacemos a través del Fondo Europeo de Inversiones que facilita créditos en condiciones favorables siempre que las entidades financieras las destinen a las pymes. Y en este sentido, quisiera aplaudir y destacar la labor del Instituto de Crédito Oficial, también la Caixa, CERSA, que trabajan en este ámbito. También hay que reorientar los fondos estructurales para que vayan más destinados a las pequeñas y medianas empresas y a proyectos de innovación. Tenemos también que apoyar las acciones que está haciendo el Banco Europeo de Inversiones, que está cambiando sus criterios para llegar más a las pequeñas y medianas empresas. Y también insisto mucho en la directiva contra la morosidad, porque esta es una forma de inyectar liquidez en el sistema si conseguimos que las deudas se paguen por parte de las administraciones. Pero es verdad que una de cada tres empresas ahora mismo en Europa tiene muchas dificultades. O no recibe el dinero que pide o recibe menos de lo que pide. De manera que, si hay también, en algunos casos, algunos abusos, pues también la comisión puede actuar. Yo creo que una vez pasemos este periodo que está siendo mucho más difícil, la situación va a mejorar. Las medidas de ajuste presupuestario van a tener su efecto. Y trabajando en todas estas direcciones se pueden mejorar y se pueden conseguir resultados positivos. Amparo Prieto le pregunta ¿para cuándo la armonización en toda la Unión Europea de la base imponible del impuesto sobre sociedades? ¿No es una utopía resistiéndose como se resisten los gobiernos de los Estados miembros que se aferran a su soberanía nacional? La armonización fiscal se decide en Europa por unanimidad. Poner de acuerdo a 27 Estados miembros es muy difícil. Yo no puedo darle fechas, no las daría, no creo que nadie le pueda dar y no serían nada cercanas. Pero sí puedo decirle que hay una propuesta de la comisión que creo que es muy interesante que es la armonización de la base imponible del impuesto de sociedades para aquellas empresas y para aquellos Estados que así lo deseen en el supuesto de que las empresas actúen en varios países para que no estén sometidos a 27 sistemas distintos. Sería optativamente la posibilidad de optar por esa base imponible que podría aplicarse dentro de ese impuesto de sociedades. Eso está todavía en discusión y las discusiones serán muy difíciles. Francisco Rodríguez dice las cámaras de comercio las patronales y elices inflan el pecho cuando hablan de promover la internacionalización de las empresas pero la verdad es que cada empresario que quiere vender fuera está más solo que la una y se las tiene que arreglar como puede muchas veces. ¿Cuándo habrá instrumentos objetivos que habrán mercados crecientes donde los hay que hoy por hoy no son en España? ¿No le parece a usted que su trabajo es como predicar en el desierto? No y además lo que queremos es que los empresarios no estén más solos que la una porque hay muchos medios y muchas posibilidades. Hemos hecho un ejercicio en la Comisión Europea con los países que es hacer un inventario hacer un mapping una cartografía para saber qué medios tienen todos los estados miembros de apoyo a sus empresas para exportar y hemos pedido a los estados miembros que nos digan qué instrumentos hay y hay muchísimos y hay muchísimos organismos y muchísimas organizaciones empresariales lo que pasa es que lo que no hemos hecho nunca es este ejercicio a nivel europeo hay países que tienen su propia red pero están muy presentes en determinadas zonas geográficas y no tienen ninguna posibilidad en otras precisamente para evitar que si un empresario tiene una oportunidad empresarial en un país esta no deje de hacerse por falta de apoyo tenemos la red europea de empresas el Enterprise Europe Network al que me refería además de los apoyos nacionales hay en 54 países 600 organizaciones financiadas por la Comisión Europea para apoyar a las empresas que lo desean y están muy enraizadas con las cámaras de comercio con las asociaciones empresariales para facilitar esa información hemos abierto en China el centro de apoyo europeo a las pymes que trabaja mañana tarde y noche en especial la sección de propiedad intelectual porque es donde mayores problemas hay ¿por qué? porque había un verdadero problema en el mercado chino para las pequeñas y medianas empresas y además como les decía estamos haciendo esas misiones para el crecimiento el vicepresidente Tajani va acompañado de empresarios europeos y yo he ido y iré por ejemplo en abril a México y Colombia con pequeñas y medianas empresas algunas por cierto están aquí que me han acompañado y estas misiones están siendo también muy útiles porque además del diálogo político están surgiendo inversiones de manera que no no queremos que ocurra que haya un empresario que se quede más solo que la una hay muchísimas posibilidades falta información pero van a tener todo el apoyo en este sentido y el programa COSME al que me he referido en el año 2014-2020 establecerá como gran prioridad al lado de la financiación la internacionalización Europa en los próximos años va a depender cada vez más de mercados exteriores y tenemos que ser conscientes de eso y las empresas tendrán que internacionalizarse cada vez más y tenemos también que avanzar en los acuerdos comerciales y en este sentido es muy importante el acuerdo que se va a lanzar con los Estados Unidos la negociación de la zona de libre cambio más grande del mundo que representará un 50% de la producción y un tercio del comercio mundial esta negociación que se va a lanzar en los próximos meses va a representar también oportunidades muy importantes de manera que tenemos que trabajar con todos los instrumentos coherentemente para apoyar la internacionalización de nuestras empresas Muchas gracias Con micrófono don Eduardo Montes presidente de la patronal eléctrica UNESA Muchas gracias José Luis Primero muchas gracias Daniel creo que es una exposición estupenda Yo tenía un par de preguntas La primera es evidente que los países que antes han salido de la crisis son aquellos de mayor contenido industrial Estos los que hemos vivido de la industria toda la vida pues lo habíamos pronosticado pero no lo habían creído mucho Has dicho algo muy interesante y es que el 20-20-20 pasa a 20-20-20-20 Entonces parece muy interesante pero hay que tener en cuenta que hay una relación importantísima entre medio ambiente energía e industria Yo creo que es absolutamente fundamental acompasar los cuatro veintes para que realmente Europa sea competitiva Entonces quizá no sé si habéis pensado el tener algún tipo de organismo que se ocupe de que estos 20-20-20-20 sean compatibles todos unos con otros Segundo aspecto España tiene empresas industriales de primerísima Es decir simplemente vale la pena recordar que tenemos probablemente la primera operadora de telecomunicaciones del mundo a nivel internacional que tenemos bueno es ridículo insistir en ello pero es real Si queremos reindustrializar el resto hay dos tipos de compañías España es un país donde tienen la mayoría de las grandes multinacionales europeas operaciones muy importantes quizá el problema que tenemos para que esas operaciones de las multinacionales europeas aquí tengan capacidad de exportar es que añadan más valor y eso es lo que haría que otra parte inmensa del tejido industrial pudiera crecer mediante las exportaciones en el seno de las multinacionales yo soy absolutamente liberal es decir no pretendo ningún tipo de intervención pero yo no sé si en la comisión no hay posibilidades de reequilibrio es decir de plantear o de ayudar para aquellos países donde estas compañías inmensas tienen una gran implantación haya posibilidades de que una parte más importante de su valor añadido sea en nuestro país eso sería muy movilizador y tercer aspecto y va muy ligado con tu mundo de las pymes y las nuevas tecnologías que tanto el ministro como tú habéis citado España tiene una capacidad inmensa de talento y lo ha demostrado siempre ahora hay una una nueva un nuevo paradigma que es la parte digital hay países como Estados Unidos donde el 40% de los nuevos empleos se generan en este campo 25% en Francia en España por desgracia todavía muy poco y yo creo que esto tiene que ver de una manera importantísima con la educación es decir por un lado tenemos que conseguir y hablo siempre de si hay planes en la Unión Europea de que desde el colegio los niños aprendan que eso de ser emprendedor no es tan malo que el empresario pues tampoco tiene por qué ser tan malo paradigma que en España está muy tal y segundo las universidades no existen en Europa universidades como hay empiezan a haber en otros sitios como Estados Unidos de aplicación de las tecnologías digitales al mundo que pueda ser apetecible para nuestros jóvenes ¿existe algún plan en la Unión Europea para la educación digital desde la universidad? Muchas gracias Muchas gracias preguntas muy interesantes y muy acertadas en primer lugar si tenemos que conciliar los distintos veintes tiene que haber una coherencia la competitividad de Europa tiene mucho que ver con la política de cambio climático tiene que mucho que ver con la política energética tiene que ver con la fiscalidad tiene que ver con la reglamentación ¿qué organismo tiene que hacer eso? Es la Comisión Europea que es la institución que tiene el derecho de iniciativa y que al hacer sus propuestas tiene que equilibrar los comisarios puedo informarles que tuvieron la semana pasada un debate muy interesante sobre energía y cambio climático ¿qué política energética tiene que hacer Europa en los próximos años? ¿somos un continente condenado a pagar los precios de energía más altos del mundo frente a lo que está pasando en otros países? ¿cómo conciliamos el objetivo de reindustrialización con el objetivo de ser competitivos cuando los costes de energía para las empresas que son intensivas en su consumo son muy importantes? ¿cómo integramos la política climática la fiscalidad medioambiental? Todos estos son grandes cuestiones que tenemos que ir desarrollando y que haremos en los próximos meses en las propuestas que se vayan a hacer y también que tienen que discutirse con los ministros en los consejos de ministros correspondientes y al final también en el Consejo Europeo son los jefes de Estado y de Gobierno que tienen la última palabra pero es absolutamente esencial en segundo lugar respecto a la importancia de añadir valor y que las empresas europeas formen parte de la cadena de valor añadido absolutamente estratégico yo no creo que sea una buena idea imponerlo ni lo podemos hacer ni lo debemos hacer lo que debemos hacer es tener empresas suficientemente atractivas para que sea una opción importante para multinacionales para inversores el contar con empresas españolas y creo que por ejemplo el caso del automóvil es un caso ejemplar el 85% de la producción me corregirá Mario Armero si me equivoco se dedica a la exportación es un sector que ha conseguido introducirse en la cadena de valor añadido podríamos hablar también del sector aeronáutico hay muchos sectores en los cuales se puede trabajar pero tenemos que conseguirlo porque sea atractivo porque tengamos unas condiciones que permitan el integrarnos en esas cadenas de valor y en relación a la tercera pregunta sobre la tecnología digital y el emprendimiento la pregunta me permite decir una cosa que no he podido decir por falta de tiempo y es que en Europa ahora mismo hay un problema gravísimo y es la falta de vocación emprendedora hemos detectado una caída en picado de las vocaciones empresariales hace tres años en Europa a una persona se le decía quiere usted crear su propia empresa y un 45% decía que sí ahora estamos en el 37% solo un 37% de los europeos ven el crear una empresa como una opción frente a un 56% de los Estados Unidos y un 61% en China nos estamos quedando por detrás en España es aún peor en el año 2002 de cada tres españoles querían ser emprendedores actualmente solamente uno de cada tres hay que hacer algo porque si no corremos el riesgo de perder toda una generación de emprendedores y el pasado 9 de enero la comisión adoptó y presentamos al último consejo de ministros de competitividad un plan de acción para intentar poner propuestas sobre la mesa para activar reactivar las vocaciones emprendedoras en Europa y el primer pilar de ese plan es la educación está comprobado que si se actúa desde la educación primaria desde la educación primaria es decir niños muy pequeños en los colegios se enseñan muchísimas asignaturas que luego tienen muy poca aplicación real curiosamente los países que ya tienen como asignatura la microempresa en Noruega por ejemplo un 20% de los alumnos que han cursado esa asignatura acaban creando su propia empresa es una cifra altísima entonces hay que trabajar en este ámbito y hemos propuesto que todos los estados miembros tengan integrada la educación en el emprendimiento en sus programas educativos antes de finales del 2015 pero también hemos propuesto que se eliminen las barreras para los negocios online tras fronterizos hay que trabajar en la educación digital los startups la economía digital es la que más la que más la que mejores cifras de crecimiento tiene tenemos perspectivas de crecimiento de dos dígitos y multiplica las actividades empresariales pero hay todavía muchas barreras y hay que apoyar a la formación a las pequeñas y medianas empresas lo mismo que tenemos que desarrollar sistemas fiscales más favorables para las empresas en sus etapas iniciales y trabajar también en la segunda oportunidad cuando un empresario hace una lanzo un negocio y le sale mal absolutamente sin que haya mediado fraudes estigmatizado pero no solamente se le mira con el dedo sino que además tarda años en salir de la quiebra hay que actuar y hay que trabajar también en la transferencia de negocios todos los años en Europa se pierden 150.000 empresas y 500.000 puestos de trabajo porque no está resuelta la transferencia de negocios en casos de sucesión de empresa de manera que hay una gran labor para hacer y este plan de apoyo a los emprendedores será una de las prioridades en los próximos meses y hemos pedido a los Estados miembros que pongan como prioridad el reactivar esta cuestión y de hecho en España creo que se han adoptado también recientemente medidas importantes de apoyo al emprendimiento de apoyo a los emprendedores que van en la buena dirección Alfonso Jiménez perdón presidente de la consultora de capital humano People Matters dice para competir en la liga mundial es importante el tamaño no se podría acelerar la integración de empresas del mismo sector en distintos países y crear más grandes empresas europeas Luis Gómez en línea con lo que usted ha dicho le pregunta qué papel pueden tener las cooperativas en la creación de empleo y como medio de reunir a emprendedores deberían agruparse y concentrarse ¿hay una política europea en este sentido? Yo contestaría diciendo que sí que efectivamente el tamaño importa importa mucho hay muchas empresas que nacen con una idea pero la gran dificultad es lo que los ingleses llaman el scaling up el generar economías de escala para poder crecer y dejar de ser pequeñas y transformarse como les decía es mucho más fácil en otras regiones del mundo que en España o en Europa mejor dicho porque España no es una diferencia en relación a Europa en este sentido hay que apostar en lo que se refiere a las pequeñas y medianas empresas por los clusters hay que trabajar por las asociaciones de empresas esto puede ser un elemento muy importante yo lo discutí hace unos días con Jesús Terciado en Bruselas cuando me visitaba la política de clusters de apoyar que las pequeñas y medianas empresas compartan servicios que puedan trabajar juntas es muy importante en lo que se refiere a el promover que las empresas europeas tengan mayor tamaño hay que hacerlo pero dentro también del respeto de las reglas de competencia que también tienen su influencia y en lo que se refiere a las cooperativas la comisión apoya la política de los estados miembros son un instrumento de creación de empleo son un instrumento muy útil no queremos armonizar este tema a nivel europeo pero son una fuente de cumplen una función social muy importante generan empleo son fundamentales para la cohesión y apoyamos las medidas que los estados miembros ponen en marcha desde el punto de vista fiscal desde el punto de vista social en favor de las cooperativas don Manuel Tenuel presidente del consejo superior de cámaras de comercio muy buenos días en primer lugar felicitarle por la magnífica exposición hace un mes exactamente la última semana de enero se celebraba la cuarta cumbre iberoamericana europea de países y el denominador común de todas las ponencias de todos los presidentes de gobierno y todas las personas que tuvimos ocasión de intervenir era pequeña mediana empresa y empleo y además todos con la sana intención de que había que apostar por ayudar a la internacionalización de la PYME yo recuerdo luego en privado con el vicepresidente con Tajani hablábamos cuáles son los problemas nos los preguntaba el qué problemas tiene la empresa la pequeña para salir fuera porque además él nos decía ustedes aprovechen que tienen la mejor persona en el lugar más estratégico refiriéndose a Daniel Calleja y le decíamos mire la gran empresa cuando sale y apuesta por un país apuesta un porcentaje pequeño de sus recursos y además tiene mucha defensión propia porque no necesita socio local la pequeña empresa parte siempre de un socio local tiene que ir al partenariazgo tiene que ir a la asociación de un local y depende de la suerte de la persona con la que se encuentra en el camino y desgraciadamente hay muchas malas experiencias y desgraciadamente la intervención jurídica si es muy lenta la justicia en nuestro país de origen es infinitamente más lenta y más arbitra el país de destino ¿qué puede hacer la Unión Europea para apoyar a las pymes cuando salen fuera para que haya convenios de Estado donde la Unión Europea ponga el peso de su ley y su peso político para apoyar de verdad el aterrizaje de las pymes en el exterior para que cuando un pequeño empresario vaya a invertir a un tercer país vaya en la tramitación de su documentación con el sello de la aprobación de la Unión Europea y sabe que va a tener cobertura sabe que va a tener defensión y sabe que no va a depender de una persona en el camino porque como dice ese castizo se junta el dinero y la experiencia y cuando se separan el del dinero se lleva la experiencia y el del experiencia el dinero tienen ahí un campo enorme para hacer y desde luego las cámaras les vamos a ayudar incondicionales gracias muchas gracias y muchas gracias también a las cámaras por su papel por el trabajo que están haciendo también junto con la Comisión Europea en este sentido la cumbre de Chile la cumbre de Santiago de Chile de la CELAC efectivamente puso como gran prioridad la política de las pequeñas y medianas empresas y esto es muy importante porque estaban no solo los países miembros todos los países miembros de la Unión Europea representados al más alto nivel sino teníamos todos los países de América Latina de América Central el Caribe con lo cual han sido unas conclusiones importantísimas en las que hemos trabajado mucho desde la Comisión y eso yo creo que ya de por sí es muy positivo el que países de zonas tan distintas tengan un acuerdo común sobre una gran prioridad que es la política en favor de las pequeñas y medianas empresas pues es una yo creo que ya es un éxito en segundo lugar otro de los elementos más importantes han sido las conclusiones en lo que se refiere a las inversiones a la seguridad jurídica al respeto del Estado de Derecho y de las normativas internacional a evitar esas situaciones de indefensión en las que se pueden encontrar empresarios cuando salen a un país y que se encuentran con dificultades hemos conseguido conseguimos también ahí hubo alguna mayor dificultad pero hay también unas conclusiones muy positivas en ese sentido yo creo que la Unión Europea tiene que continuar liderando esta acción nosotros vamos a tener en los próximos años que depender mucho más del sector exterior vivimos además en un mundo global y nos interesa libre comercio nos interesan mercados abiertos nos interesa seguridad jurídica transparencia en las reglas y nos interesan también mecanismos eficaces para resolver estos temas tenemos la fuerza de la Unión Europea en los acuerdos comerciales y hemos negociado acuerdos de libre comercio y estamos negociando acuerdos de libre comercio y tendremos que trabajar cada vez más no tanto en la negociación del acuerdo porque la negociación es un gran esfuerzo pero el verdadero esfuerzo viene después que es la aplicación que se aplique efectivamente y vamos a tener también que vencer muchas tensiones proteccionistas porque hay por desgracia mucho proteccionismo en muchos estados pero para nosotros tiene que ser una prioridad estratégica y en lo que se refiere a las pequeñas y medianas empresas hay que trabajar a través de las asociaciones empresariales hay que trabajar prestándose el apoyo necesario y por eso es tan importante el diálogo político que se establece con estos países porque yo creo que esto nos puede permitir actuar en esta dirección estos países en muchos casos lo que no quieren es que la Unión Europea les dé elecciones de libre comercio lo que quieren es trabajar en política industrial quieren trabajar en política de pymes hemos firmado por ejemplo con Brasil un acuerdo por el que quieren enviar empresarios brasileños a Europa y que muchos empresarios europeos vayan a Brasil o vayan a Chile porque hay oportunidades muy importantes de manera que yo creo que toda esta colaboración unido a los acuerdos de libre comercio y unidos al trabajo conjunto que tenemos que hacer con las cámaras de comercio con los estados con las organizaciones empresariales es un trabajo que está empezando a dar frutos yo cuando estuve en Chile me quedé muy sorprendido del gran interés que había en todos estos países por las pequeñas y medianas empresas porque los problemas son muy parecidos y entonces este puede ser el elemento común que nos permita avanzar en esa dirección Don Manuel López Cachero presidente de AENOR primera entidad española de normalización le dice las normas técnicas son hoy un instrumento que facilita el comercio internacional y son también un elemento muy relevante respecto a la innovación la elaboración de normas es muy costosa dice Manuel López y le pregunta si prevé usted la adopción de medidas que promuevan y ayuden a la normalización en Europa si quería lo primero de todo enviarle un saludo muy afectuoso como profesor mío en ICADE de estadística sude bastante su asignatura pero me alegro mucho de verle y además me alegro mucho también de que ocupe ese puesto tan importante en la normalización no como hay tantos temas no lo he mencionado en mi intervención la estandardización la normalización es un elemento estratégico Europa tiene un gran interés en que haya unos estándares no solamente europeos sino mundiales en algunos sectores Europa puede establecer los estándares globales es el caso por ejemplo del coche eléctrico donde hemos acordado con los Estados Unidos ya el modelo de enchufe para la carga de los coches pero eso no es un acuerdo solamente transatlántico es que ese acuerdo va a ser el estándar mundial y eso da unas oportunidades a nuestras empresas de reducción de costes y a su vez de acceso a otros mercados fundamental en Europa hemos reformado con el paquete de reforma de la estandardización queremos trabajar con las organizaciones de estandardización con CEN con CENELEC con ETSI con las organizaciones nacionales pero queremos que la normalización se haga de una forma más estratégica hay muchas reuniones de estandardización todos los días y lo que queremos es que se establezcan unas prioridades estratégicas porque hay cosas a lo mejor que son más urgentes que otras en las que tenemos que trabajar va a haber también una financiación europea tenemos que acelerar el desarrollo de estándards trabajar con países terceros y hay un camino por delante enorme y es un factor de competitividad fundamental y en el cual Europa tiene que estar en primera línea porque si estamos en primera línea en la estandardización podemos conseguir unas ventajas extraordinarias para nuestras empresas manera que totalmente de acuerdo y además agradecer también el apoyo de AENOR en toda la labor que estamos haciendo también a nivel europeo Almudena López del Pozo de Pimar dice ¿cómo ve el futuro de la construcción naval en Europa bloqueada por una escalada de denuncias entre los países miembros de la propia comunidad económica europea mientras Corea continúa ganando los contratos? Yo creo que la construcción naval es un ejemplo de lo que tenemos que evitar que pase en otros sectores y es que Europa tiene que tener sectores competitivos tiene que tener sectores dinámicos tiene que tener sectores innovadores y lo que no podemos permitirnos es que abandonemos determinados sectores y en sectores estratégicos en los que nos quedemos sin producción en el caso de la construcción naval la Unión Europea está en una situación en la que hay ya determinados tipos de segmentos del mercado que ya no se producen en Europa somos una potencia muy importante en los buques en los barcos de los yates embarcaciones de recreo y ferries pero hemos perdido todo el mercado en detrimento de otros países que lo hacen mucho más barato y que son mucho más competitivos en algunos casos hay incluso denuncias de dumping la industria de la construcción naval para la defensa estratégica y luego además tenemos que mantener que haya unas condiciones de mercado libres y que no se falsee la competencia dentro de la Unión Europea que eso es otro problema adicional al cual seguramente se refiere la persona en su pregunta para integrar todos estos aspectos el vicepresidente Tajani lanzó la semana pasada la iniciativa Leadership 2020 y lo importante no es líder sino ship es decir pongamos todo el sector naval el sector marítimo en el centro de una prioridad industrial para Europa nos hemos reunido con las regiones nos hemos reunido con los astilleros con los estados miembros también con los sectores de energías offshore con todas las personas con todos los actores que puedan estar interesados con los empresarios con los sindicatos para desarrollar una estrategia que dé un impulso nuevo a la construcción naval en Europa podemos seguir siendo competitivos tenemos que actuar desde el punto de vista de la financiación regional tenemos que ser también más activos en algunas denuncias respecto a países terceros en la política comercial y tenemos también claro que dentro de la Unión Europea la competencia no puede ser falseada no pueda ser falseada hay actuaciones importantes de formación y habrá financiación también europea de manera que yo creo que hay una oportunidad ahora con este plan Leadership 2020 y va a ser también el foro en el que podamos discutir todas estas cuestiones todos los interesados sentados en la mesa con los estados miembros y con la Comisión Europea Pedro González de Zoom News dice ¿qué supone para la innovación europea la guerra ciberterrorista que parece haber desencadenado China y que ha sido ya denunciada por Estados Unidos? Y Enrique Calvet del Comité Económico y Social Europeo le pregunta ¿puede jugar un papel clave en la política europea de industria de defensa? Bueno Enrique Calvet le quiero agradecer que estuvo participó en la reunión de Leadership también 2020 y que es un gran defensor de la construcción naval en el Comité Económico y Social la industria de defensa lo he dicho en mi intervención tiene que ser en Europa como en Estados Unidos un motor del desarrollo de nuevas tecnologías del desarrollo de la innovación y Europa está pagando en estos momentos un altísimo precio por su fragmentación el 80% del mercado de la defensa es nacional contrariamente a lo que puede ocurrir en otros sectores y no es verdad que Europa no tenga un presupuesto para la defensa los 27 estados miembros de la Unión Europea gastan más que China India y Rusia en su conjunto no es un problema de presupuesto es un problema de fragmentación lo que ocurre es que se está gastando en no sé cuántos modelos distintos de tanques de cazas de aviones y hay que hacer un esfuerzo para que la industria europea de la defensa gane en integración y se pueda y que pueda aprovechar las oportunidades y hay un elemento muy importante a finales de este año habrá un consejo europeo dedicado exclusivamente a la defensa la comisión está preparando un documento que está muy avanzado ya yo creo que lo sacaremos en el mes de abril mayo con unas propuestas a ese consejo europeo de cómo reforzar la integración en la Europa de la defensa este tiene que ser un elemento estratégico porque además la industria de la defensa también puede contribuir a la competitividad al crecimiento y al empleo pero me he olvidado de la pregunta anterior que la de Enrique Calvet vamos a ver bueno luego se la recuerdo porque yo también la he perdido era sobre Carlos le pregunta o le dice usted en la cartera que dirige el vicepresidente Tallani manejan cantidades ingentes de dinero para la promoción e innovación industrial 72 mil millones de euros como usted ha mencionado esta mañana aquí en este foro lo anunció el propio comisario la pregunta podría decirnos cuántos proyectos de empresas españolas están siendo beneficiarios y por qué importe recibirán ayudas por qué las subvenciones siguen pagándose a través de los estados miembros de dirigencia dudosa casi siempre y no tramiten ni cobren directamente de la comisión bueno me he acordado entre tanto de la pregunta anterior era de Euronews sobre la ciberseguridad y el problema de China en relación a la ciberseguridad se ha identificado como uno de los grandes desafíos estratégicos que tenemos se va a incluir en nuestra comunicación sobre la industria de la defensa en Europa estamos financiando ahora mismo desde la comisión europea en el marco del presupuesto de seguridad del séptimo programa marco proyectos de investigación sobre la ciberseguridad este es un tema también que es responsabilidad de los estados miembros no es responsabilidad exclusiva de la comisión europea y es uno de los temas que se han identificado como más importantes y más estratégicos para el futuro de manera que en este ámbito habrá estoy seguro iniciativas que se concretarán en los próximos años en relación a la financiación bueno primero quisiera decir que nosotros no manejamos todo ese dinero en la dirección general de empresa esos 70.000 millones de euros de Horizonte 2020 son para el periodo 2014-2020 con el permiso del Parlamento Europeo si es que se ratifica el acuerdo y se confirma que va a ser esa cifra en lo que se refiere al acceso de España a la financiación europea hay que distinguir cuando hablamos de fondos estructurales o de las empresas españolas los fondos estructurales hay que pasar por los estados miembros y por las regiones pero hay también fondos europeos en los cuales tienen un acceso directo a las empresas en estos momentos en el marco de mi dirección general tenemos el programa marco para innovación y competitividad hemos desde el año 2007 más de 200.000 empresas han recibido apoyo de este programa por los instrumentos financieros la cuarta parte de ellas 50.000 son españolas de manera que en nuestro ámbito hay programas muy importantes y muy útiles para las empresas españolas a través de los instrumentos de crédito y a través del capital riesgo en otros ámbitos pues habría que verlo pero en todo caso independientemente de las estadísticas el gran desafío para las perspectivas financieras 2014-2020 es conseguir que no se quede dinero europeo sin gastar y maximizar la participación de las empresas españolas en los fondos europeos en la situación que tenemos en estos momentos no se puede dejar ni un euro ni un céntimo de euro sin gastar hace falta promover la información vamos a hacer en cuanto tengamos los presupuestos adoptados campañas de información para explicar cuáles son las fuentes de financiación europea y hay que hacer un gran esfuerzo para que consigamos que no quede dinero en los presupuestos europeos que no haya empresarios que estén necesitando apoyo para determinar ciertos proyectos que se queden sin gastar y que el dinero esté disponible en los fondos europeos en nuestros programas en estos momentos yo tengo más peticiones que dinero y he pedido que se me transfiera de otros programas y puesto que esos otros programas tienen financiación asignada por país no es posible esta es una cuestión que habría que contemplar en el próximo presupuesto europeo pero hay que hacer un gran esfuerzo de información y de simplificación del acceso a los programas europeos para que lleguen más fondos a las empresas ya la última pregunta la hace Adolfo Javier es si la industria debe crecer hasta el 20% del producto interior bruto europeo ¿qué sector en su opinión debe bajar su participación en el PIB? ¿no sería más lógico fijar objetivos de crecimiento del PIB industrial europeo en vez de disputarse el pastel del PIB global? bueno yo quisiera aclarar que la cifra del 20% es un objetivo muy importante que hemos puesto para estimular precisamente el que se pueda producir más en Europa tenemos que producir más en Europa porque hemos visto una caída en estos momentos estamos en el 15,5% hay un riesgo de desindustrialización y cuando se pierde producción se pierde competitividad se pierde tejido productivo se pierden puestos adicionales en los servicios no queremos con ello establecer un enfoque dirigista pero si queremos poner un estímulo en los estados miembros y acompañándolo de estas políticas de apoyo a las pequeñas y medianas empresas a la innovación a la internacionalización es posible alcanzar ese objetivo creo que ¿qué sectores tienen que disminuir? el sector público tiene que disminuir su participación evidentemente y nuestros economistas y tengo aquí conmigo al jefe de los economistas de la dirección general el señor Caballero me ha dicho yo le pregunté muchas veces esto lo podemos por esto será posible él me ha confirmado que es posible y mucho más importante los ministros del consejo de industria de competitividad por unanimidad han aprobado este objetivo ¿seremos capaces de conseguirlo? vamos a trabajar sin reservas para conseguirlo y yo personalmente estoy convencido de que se puede conseguir pero tenemos también que cambiar muchas cosas en cómo se han venido haciendo las cosas en Europa para que pongamos como máxima prioridad esta reindustrialización esta regeneración del tejido empresarial porque si no vamos a estar en una situación muy complicada pues muchas gracias ha sido muy interesante en nombre del corte inglés y de la fundación Ramón Areces que hacen posible este foro España Innova va a despedir el acto el director general de la fundación don Raimundo Pérez gracias José Luis bueno como siempre quisiera expresarme agradecimiento en primer lugar al ministro de industria por haber presentado a Daniel creo José Luis y te miro que es fundamental que el ministro vuelva a este foro no ya como presentador sino como conferenciante veo aquí altas autoridades del ministerio a quienes luego transmitan nuestro deseo puesto que es importantísimo contar con su visión y la visión del gobierno en este tema y por supuesto mi agradecimiento y mi felicitación a Daniel Calleja con quien comparto el privilegio de haber sido miembro de alguno de los gabinetes de Marcelino Reja y felicitarle por su intervención y creo que es absolutamente relevante que tengamos el punto de vista directo de la Comisión Europea en estos temas retengo de su intervención dos cosas la primera la reiteración una vez más de la innovación como factor fundamental para un crecimiento me ha encantado la expresión inteligente sostenible e innovador y retengo también el tema de la internacionalización y como siempre el que no se anuncia no vende quiero informarles que están todos invitados a unas jornadas que estamos preparando con la CEE sobre internacionalización de la empresa española que tendrá lugar en el mes de abril muchas gracias aplausos a las